Hola, hola chicos, bienvenidos nuevamente aquí a Magua a un nuevo video tutorial. El día de hoy les voy a enseñar una herramienta de Filmora que le han añadido recientemente en una de sus últimas actualizaciones que es sobre cómo colocar sus títulos automáticamente. Filmora, obviamente, es este Filmora 13, el editor de videos. Y obviamente ahora también, desde la última actualización, si no me equivoco, implemento la opción de poder colocar sus títulos automáticamente a todos tus videos. En este caso les voy a mostrar cómo se hace, voy a arrastrar dos videos, ¿verdad? En donde obviamente hay audio. En este caso, se puede de dos maneras, tú puedes seleccionar cada clic, ¿verdad? Si tienes varios clips a los cuales quieres colocar sus títulos y convertirlo en un solo video, puedes seleccionar cada uno de ellos y hacer el proceso, pero mi recomendación es seleccionar absolutamente todos. Porque, por ejemplo, lo que tienes que hacer es seleccionar el clip que deseas, dar clic derecho, y bajar hasta la función que se llama Voz a texto. Aquí inmediatamente tú vas a poder escoger el idioma al cual quieres transcribir, que por ejemplo está en español, pero hay muchísimo más, inglés, alemán, chino, creo que están todos. Tú escoges obviamente el idioma que tú quieras. Y aquí tenemos la opción de seleccionar el tipo de archivo. En este caso tenemos la selección de clics, que obviamente sería el que he seleccionado. Solamente transcribiría este, más no este otro que está aquí. Y está la secuencia completa de la línea del tiempo, o sea, absolutamente todos los clics que haya. Entonces mi recomendación siempre es simplemente seleccionar todos los clics a los que tú quieres colocarle texto. Y ahora sí hacer el proceso de clic derecho y colocar Voz a texto. Luego ya de haber escogido el idioma español, la selección de clips, que es como la mejor, porque quizás hagas un video en donde no quieras que los subtítulos aparezcan en todas las partes, pues es mejor siempre tener la selección de clics. Y luego de esto simplemente das clic, todo lo demás lo veas así, y simplemente vas a dar clic en aceptar. Aquí empieza a escanear tu video y empieza a transcribirlo todo. Dependiendo de qué tan largo sea cada clic, esto puede tardar un poquito más o un poquito menos. Aquí esperamos. Y esto se empieza obviamente a subir, a transcribir como lo está haciendo el editor. Esto funciona muy igual, muy parecido realmente a la opción de subtítulos automáticos de CapCut. Aquí tenemos que esperar que termine todo este proceso para seguir con la personalización de dichos subtítulos. Una vez termina la transcripción, te dice que está completado y aquí ya empieza a transcribir el otro clic. Va a transcribir uno por uno los clics que tú hayas seleccionado. Y tienes que esperar el mismo proceso cada uno de ellos, ¿verdad? Para obviamente, ya que son dos transcripciones totalmente diferentes, pues tiene cada una su proceso. Como ven, este video dura un poquito menos. La transcripción y todo eso, el proceso es mucho más rápido que este que duró, casi el doble, que dura tres minutos. Ustedes vuelven a esperar estos, que realmente se espera pocos segundos. Es muy poquito el tiempo que se espera. Entonces terminemos este proceso y sigamos con la edición. Una vez aquí, ya dice completado. Y si ustedes se dan cuenta, ya aquí se generaron estos textos. Que se generó como un texto normal, que sería añadirlo como un texto normal aquí en Filmora. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para editarlo? Podemos seleccionar ambos textos. Pensé que se puede también seleccionar ambos textos, pero no. Para editarlos, sí tienes que seleccionar uno por uno. Apenas los selecciones, aquí te sale la opción de avanzado. Vas a ingresar allí. Y aquí se te abre ya la edición como tal del subtítulo, donde puedes editarlos. Por ejemplo, si aquí dice esto, hola, hola chicos, bienvenidos nuevamente. Si hace falta un tilde, un, ¿cómo se llama eso? Un signo de exclamación. Si ves que hay alguna palabra mal escrita como esta, poco a poco tú puedes ir revisando cada uno de los fragmentos y editarlos a tu gusto. Por ejemplo, si esta palabra está mal escrita, tú la borras y escribes la palabra que realmente se está diciendo en el audio del video. Y así sucesivamente puedes también seleccionarlo. También aquí en estilo, puedes escoger qué estilo de texto quieres para todos los subtítulos. Al momento de seleccionarlo, esto se coloca en todo el apartado de subtítulos. Tienes que obviamente, para que esto funcione, seleccionarlo. Por ejemplo, voy a ver si puedo seleccionarlos todos. Y escoger el texto, el estilo no puedo. Entonces, aquí sí tocaría hacerlo uno por uno. Esto puede que sea un poquito tedioso. Pero, es como la opción. O por lo que veo aquí, dice aplicar a todo. Quiero que los cambios que puedes hacer, puedes aplicarlo a todo. Entonces, también puedes personalizar tu estilo si lo deseas. Si quieres que tenga una parte de un color de relleno que otra. Que tenga opacidad, desenfoque, absolutamente todo. Si quieres que alguna entrada o salida de texto tenga animaciones, también lo puedes escoger y editar. Si quieres que esté justificado a la derecha, a la izquierda, en el medio. Puedes cambiar el tipo de letra. Entre muchas otras cosas. Puedes, literalmente, personalizar el texto o el subtítulo de tu video a tu gusto. Luego de haber escogido, por ejemplo, el estilo o todo eso, das clic en aplicar a todo. Aplicar a todo. Y luego de esto, ya nos damos cuenta que se nos aplica a todas las personalizaciones que hayamos hecho. A todo el texto de ese clic. Como tal, primero seleccionado. Luego, tú das clic en guardar. Y ya los cambios se hacen. Y ya luego, en otro clic, haces exactamente lo mismo. Vas avanzado, lo personalizas a tu gusto. Con animaciones, estilos, entre otras opciones. Vamos a colocarlo al mismo estilo. Y luego, simplemente dan clic en aplicar a todo. Y lo guardan. Inmediatamente, ya todo su video ha quedado subtitulado. ¿Verdad? Así se verían. Así se verían los subtítulos. Igual que un video normal. Y listo, chicos. De esta manera tan sencilla, ustedes van a poder colocar sus subtítulos automáticamente y personalizarlos a su gusto. En Filmora. Espero que este video les haya gustado muchísimo. No olviden suscribirse, darme su like, comentar, compartir. Y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de nuevos videos tutoriales. Chau, chau.